Hay quienes se sacrifican por amor. Margarita y yo nos vamos a los Estados Unidos a trabajar, a conseguir dinero. Hay quienes cruzan líneas por los suyos. Papá, ¿por qué volviste a jugar? Hay quienes darían todo por lo prohibido. No me vuelvas a decir que me vas a dejar, porque me muero. ¿Qué harías tú por poseer el talismán? Yo soy Gregorio Negrete y muy pronto voy a ser el dueño de este rancho. Cuidado, porque con el talismán del amor no se juega. El Talismán, mañana en las noches de Día TV.